Por su parte, la oposición al régimen de Nicolás Maduro continúa denunciando la difícil situación de derechos humanos que se vive en Venezuela. El ex embajador de las Naciones Unidas ante Venezuela, Milos Alcalá, y realizó una gira por Francia en la que alcaldes le expresaron su preocupación por la detención arbitraria del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien hoy cumple un mes tras las rejas en París. Diana Jallón tiene la información. Diana, buenos días y buenas tardes. Compañeros, reciban un muy cordial saludo desde la capital francesa en París. Ha terminado una corta pero muy importante gira que ha realizado una de las figuras más sobresalientes de la oposición en Venezuela, el señor Milos Alcalá. Y es que el señor Alcalá ha intentado llamar la atención y sensibilizar a los más importantes establecimientos de Europa sobre la dura situación que se vive actualmente al interior de Venezuela en relación a los derechos humanos. De la misma manera, Milos Alcalá se ha reunido con algunos alcaldes de Francia, quienes han elevado la voz de protesta ante la detención de Antonio Ledesma. Hemos recogido algunas de las impresiones más importantes de esta gira para ustedes. Para que pueda haber una negociación es necesaria una mediación y todas estas acciones a nivel internacional, si bien no son una solución en sí mismo, son una acción y que va a continuar la señora Ledesma llevando como una bandera a la señora Ledesma. O la señora Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, o la de las otras realidades del país, para denunciar que no puede Venezuela aceptar en un continente regido por la Carta Democrática Interamericana, regida por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, estos zarpazos a la libertad, a la democracia. Y por eso es que lo internacional es tan importante en un momento como este. Han sido un gobierno que se ha preocupado más en fomentar la corrupción y privilegiar una boliburguesía, una nueva nomenclatura de la corrupción y del dinero, en vez de darle una solución a los problemas económicos y a las ofertas que debería cumplir. Este tipo de empleos de Europa debería ser una lista con todos aquellos que en Europa se benefician de una manera inmoral con el sistema bancario sigiloso, y si hay europeos que caen, que caigan. Porque lo que no se puede permitir es que una pseudo revolución militarizada vaya a utilizar con los recursos internacionales la corrupción y al mismo tiempo esas fortunas milmillonarias que muchos de los seguidores del madurismo tienen en estos momentos. Varias comisiones en Ginebra del Alto Comisionado de Derechos Humanos han solicitado ir la Comisión de la Tortura, la Comisión de Detención Arbitraria, la Comisión de Libertad de Expresión y el gobierno no los deja. Lo mismo sucede con otras solicitudes que se han hecho. Es decir, es difícil cuando un gobierno, que en cualquier país del mundo, si efectivamente no hay violaciones de derechos humanos, ¿cuál es el problema de que vengan? Y constaten que no hay violaciones de derechos humanos, lo que pasa es que el gobierno sabe que sí las hay. Lo que pasa es que el gobierno sí sabe que hay una situación absolutamente inaceptable desde el punto de vista de las convenciones internacionales. En la información que registramos a esta hora desde la capital francesa, compañeros, continúen ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias, NTN24, el Canal de las Américas.